¡A bailar! Y yo le pregunté ¿Cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber Ella me dijo así ¡My David G! ¡L! ¡O! ¡A! 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 Lo quiero yo saber Gloria Y lo vamos a repetir Gloria Y yo la vuelvo a ver Gloria Yeah, 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 yeah Ella se fue a su casa Sin saberlo yo Yo me sentí feliz Luego la vi venir A mi cuarto se acercó Muy despacio se arrimó Y la puerta tocó Ella me dijo así Vamos a repetir Gloria Y yo la vuelvo a ver Gloria Lo quiero yo saber Gloria Yeah, 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 yeah Manuel Morales Es la primera guitarra Y yo la vuelvo a ver ¡Ajá! ¡Esas palmas! ¡No se oye! ¡Richard Martínez en la batería! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Y yo la vuelvo a ver ¡Vamos a repetir! ¡Lo quiero yo saber! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!